Muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí y esta mañana, donde vamos a presentar los datos relativos a la contabilidad regional del segundo trimestre del año 2022, lo que nos permite, por tanto, hacer un balance de cómo a la situación económica en este primer semestre del año y, por tanto, a mitad del ejercicio. Me acompaña la directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística y también están con nosotros algunos técnicos de las personas que trabajan activamente en esta tarea, que si hubiera alguna cuestión de detalle podríamos, bien yo o bien ellos, completar esa información. El mensaje inicial es que Castilla y León sigue creciendo, sigue recuperando lo que perdió como consecuencia de la pandemia y sigue en el escenario de ir subiendo en su nivel de PIB. El dato que les podemos ofrecer es que al terminar el primer semestre del año 2022, por tanto, a mitad del año 2022, Castilla y León habría recuperado el 93% del PIB que perdió durante la pandemia y, por tanto, estamos ya muy cerca de alcanzar el nivel que tuvimos de PIB justo antes de la pandemia en el año 2019. Este es el primer dato donde saben ustedes que en aquel primer ejercicio 2020 de la pandemia tuvimos una recesión relevante, menos relevante en Castilla y León que en el conjunto nacional y tuvimos una pérdida de PIB que se fue acumulando hasta el primer trimestre del año 2021, inclusive. Desde ya el segundo trimestre del año 2021 seguiremos experimentando un crecimiento. El balance final es que lo que llevamos desde el segundo trimestre del 2021 hasta este segundo trimestre del 2022 habríamos recuperado el 93% de todo lo que perdimos entre el año 2020 y el primer trimestre del año 2021. Por tanto, el 93% de todo lo que recuperamos desde la pandemia. En el caso de España, el dato es el 77%. Es decir, que estamos en una situación de recuperación del nivel de actividad prepandemia a un ritmo mucho mayor que el conjunto nacional, lo que nos hará situar como una de las primeras comunidades autónomas en alcanzar el nivel de PIB que tuvimos antes de este estado de pandemia. No tanto por el nivel de ritmo de crecimiento actual, sino porque fuimos, como ustedes recordarán, una de las comunidades autónomas que menos cayó durante la pandemia y, por tanto, que menos tiene que recuperar y, por tanto, que tiene que hacer un menor esfuerzo en este momento para recuperar el nivel que tuvimos antes de esa situación. Cuando digo el 93% de recuperación de lo que perdimos, no es el 93% del PIB del 2019, porque no es respecto del 100% del PIB que tuvimos entonces, sino respecto ese dato de lo que perdimos, de lo que se cayó en aquel contexto. Esta es una primera información para darles. Ya entrando directamente en el contexto del documento, tienen ustedes aquí todos los datos relativos al segundo trimestre de este ejercicio y la evolución en términos de tasa interanual. Quizá lo más relevante de todo ello es que estamos a un ritmo de crecimiento interanual, como ven ustedes, del 5% en este momento, el 5,0%, recuperando algo, incluso el ritmo de crecimiento que tuvimos en los trimestres anteriores, que fue 3,2 y 3,7 en términos interanuales. Por tanto, en los últimos 12 meses hemos crecido un 5%, unido al crecimiento tan importante que tuvimos en el segundo trimestre del año pasado. Es lo que nos está ayudando a superar la brecha de caída tan relevante que ven ustedes en el pico durante la pandemia. Aquí lo ven ustedes claramente. Durante la época de la pandemia hubo un pico de caída muy relevante. Justo cuando se reabrió la actividad, hubo un pico de subida que recuperamos ahí una gran parte. Y luego un ritmo más o menos sostenido que nos viene ayudando a alcanzar esta evolución que nos ha permitido en este contexto, como les digo, haber recuperado ya el 93% de todo lo que perdimos durante la pandemia. Tienen ustedes separados los gráficos de arriba en términos interanuales y en los gráficos de abajo en términos intertrimestrales. Es decir, que respecto al trimestre anterior el crecimiento está siendo el 2,3% respecto del primer trimestre del año. Es un ritmo elevado. Bien, es verdad que hay que recordar que incluso durante esa época del año pasado pues había todavía alguna restricción vigente en relación con la pandemia, pero también es verdad que venimos recuperando algún ritmo de actividad. Por tanto, estamos ante un mayor crecimiento interanual, ante un aumento intertrimestral y ante una continua recuperación económica que nos permite recuperar los valores que vivimos en su momento. Si vamos ya al lado de la oferta, que es el cuadro que tienen ustedes aquí, pueden apreciar cuáles son los sectores productivos que afectan en mayor medida a esta recuperación. El total que ven ustedes en la última columna es el 5,0% en términos interanuales, que es el que les he señalado. El dato es particularmente negativo en la agricultura y la ganadería, que este año y también el anterior, pues tuvo un retroceso. Porque además el año anterior se comparaba respecto de un buen ejercicio agrario, que fue el año 20. Este no está siendo un buen ejercicio en términos agrarios y luego tampoco está acompañando algunas cuestiones relativas a la disponibilidad de algunos inputs en el sector, de tal forma que se prevé que hasta este segundo trimestre la caída de actividad en el sector está siendo en torno al 5%. En la industria ya hay una cierta recuperación después de varios trimestres de caída. Es un dato ciertamente favorable, que es mejor todavía incluso en el caso de las industrias manufactureras, que están creciendo a un ritmo interanual del 1,3%. En la construcción también el crecimiento relevante, el 3,1%, como ven ustedes también de la recuperación de la actividad. Y el sector servicios es el más beneficiado de todos, el 7,6%, destacando el sector comercio, transporte o hostelería, con un crecimiento todavía incluso mayor a ese nivel. Bien, es verdad que hay que recordar que fue el sector, tanto de la hostelería como el del turismo, como el del comercio, los que más cayeron seguramente durante la época de la pandemia y, por tanto, los que más están recuperando al volver a tasas de cierta normalidad. Si vemos la evolución ya de importaciones y exportaciones, es lo que nos da este dato el 5%. En términos positivos vemos que se aceleran los servicios y la construcción, que la industria empieza a crecer después de varios trimestres de disminución y, sin embargo, el sector primario es el sector que está en disminución respecto del ejercicio precedente. Tienen ustedes en esta gráfica aquí adjunta cuál está siendo la evolución de estos datos que les señalaba. Más negativa o negativa, si quieren ustedes, en el caso de la agricultura y de la ganadería, comienza el crecimiento ya en la industria y se asienta a un ritmo de crecimiento muy favorable tanto en servicios como en construcción. Desde el punto de vista de la demanda, que es el otro cuadro que tienen ustedes aquí, ven ustedes que esta evolución del 5,0% se debe, por un lado, a la evolución de la demanda interna, que está creciendo a un ritmo del 3,8%, con un gasto en consumo final de las familias equivalente a esa cifra y una formación bruta de capital del 2,8%, que nos permite ver que comienzan a recuperarse las inversiones. Hay también los sectores productivos que ven un escenario, lógicamente, algo mejor tras la situación de la pandemia. Algunos sectores productivos en Castilla y León que están comenzando a hacer inversiones y recuperan su ritmo de inversión después de algún tiempo en donde este tema no se había producido. La evolución de exportaciones e importaciones es la que ustedes tienen, mejor en las exportaciones que en las importaciones, pero a ritmos algo menos altos que la media del conjunto de la evolución de la economía, de tal forma que el sector exterior no está siendo una contribución especialmente positiva, como la situación que vemos a nivel internacionalmente demuestra. El hecho de que haya una cierta contracción de la demanda internacional y, especialmente en Europa, por la situación actual, está determinando que, aunque nuestras exportaciones crezcan más que las importaciones, pero este crecimiento no sea superior al crecimiento medio del PIB que les he señalado. Este es el dato. Si ustedes ya ven la evolución en las gráficas, en la descripción que hemos señalado, que está siendo mayor el crecimiento en el gasto del consumo final, que se recupera la formación bruta de capital, pero, sin embargo, se aprecia una cierta desaceleración tanto de exportaciones como de importaciones, como consecuencia de la depresión del consumo que vemos en algunos de los países tradicionalmente destino, tanto de importaciones como de exportaciones de Castilla y León, que están en el centro de Europa. Tienen ustedes, finalmente, la situación del empleo, que es coherente con los datos que ven de la encuesta de población activa. Aunque aquí hablamos del número de las trabajadas, pues hay una evolución claramente positiva también en términos del mercado de trabajo, de creación de puestos de trabajo, de bajada del paro en la descripción actual. En síntesis y ya por concluir todo lo que habíamos señalado, en lo que llevamos de los últimos doce meses, el crecimiento económico es el cinco por ciento. Estamos hablando de una tasa ciertamente relevante, pero hay que ponerla en consideración con lo que es haber pasado una situación de pandemia y hay mucho que recuperar y que, además, hace un año y en el último año también hemos tenido algunas situaciones de restricciones que han afectado a este dato, que esta evolución nos está permitiendo recuperar gran parte de lo que hemos perdido. Habríamos recuperado ya el noventa y tres por ciento de todo lo que perdimos durante la pandemia en términos de PIB. El setenta y siete por ciento es lo que se ha recuperado en el conjunto nacional y que esta recuperación se debe favorablemente al dato positivo en el sector servicios, al comienzo del crecimiento en el sector industrial, a la demanda interna y a la formación bruta de capital. Y que tienen una situación más negativa fundamentalmente la agricultura y la ganadería en el contexto actual y tampoco impulsan de forma decidida el comercio exterior a estos datos que les he señalado. El que nosotros hayamos recuperado el noventa y tres por ciento del PIB tampoco nos asegura que en los próximos meses alcancemos el dato del cien por cien porque, lógicamente, se presentan ante nosotros algunos riesgos nuevos para este tercer trimestre y para el cuarto trimestre, por tanto, para el segundo semestre del año, que son ciertamente relevantes y que suponen algunos elementos que pueden poner en riesgo esta fase de recuperación de la actividad que estábamos teniendo en Castilla y León. Es verdad que hemos recuperado ya el noventa y tres por ciento en términos reales. En términos nominales la recuperación fue completa porque, lógicamente, se añadimos la inflación. En términos nominales el PIB de Castilla y León actual ya es más del que tuvimos el año diecinueve. Pero, en términos nominales, todavía no hemos alcanzado ese valor. Pero es verdad que para alcanzar ese valor, que nos quedaría poco, apenas un siete por ciento de lo que hemos perdido, no el siete por ciento del PIB, sino un siete por ciento de lo que hemos perdido, prácticamente con alcanzar a final del año un crecimiento medio del 2,6 por ciento estaríamos recuperando el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia. Pero, sin embargo, se presentan ante nosotros algunos riesgos, como es el hecho de la inflación, del crecimiento muy notable del precio de la energía, de la dificultad de acceso a algunas materias primas, del riesgo de subida de los tipos de interés o de la aplicación de algunas subidas impositivas que se han anunciado por parte del Gobierno. Todo eso, lógicamente, induce a un nivel de preocupación todos esos factores juntos y agregados que ponen en riesgo el seguir manteniendo un ritmo alto en el crecimiento económico. Y, aunque, lógicamente, el objetivo sigue ahí vigente y parece alcanzable, pero se presentan ante nosotros algunos riesgos muy relevantes que hacen que tengamos que estar con una cierta precaución a la hora de determinar el momento concreto en el cual podamos alcanzar esa cifra. En todo caso, lo que parece evidente es que nosotros estaremos entre las primeras comunidades de España al alcanzar el nivel de PIB previo a la pandemia, porque somos hoy de los que más cerca estamos respecto de ese dato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.